¡Suscríbete al canal! Dicen que no queda nada por descubrir, que ya está todo inventado Y solo hay un camino que hay que seguir, que aquí estamos de paso y mejor no tentar a la suerte Suerte, vida, muerte, dicen que es así Y a veces dicen, dicen, dicen y no saben lo que dicen A veces dicen, dicen, dicen y no saben lo que dicen Yo he venido a este mundo a vivir La vida es un regalo Si juego es porque me gusta jugar No soy ni más ni menos Ni sé que es lo que me merezco Siento Vivo Pienso ¿Qué más puedo pedir? Y a veces dicen, dicen, dicen y no saben lo que dicen Y a veces dicen, dicen, dicen y no saben lo que dicen A veces dicen, dicen, dicen y no saben lo que dicen Y a veces dicen, dicen que venimos al mundo a sufrir, que la vida es un engaño Y a veces dicen, dicen y no saben lo que dicen Y a veces dicen, dicen que si juegas, juegas para ganar, que vivir es un pecado Y a veces dicen, dicen que no queda nada por descubrir, que ya está todo inventado Y a veces dicen, dicen que solo hay un camino a seguir, que aquí estamos de paso Porque no, Med 안� consequencias www.med Un tipo Un tipo Gracias por ver el video